Solidaridad, entrega e internacionalismo son cualidades de los cubanos que se encuentran por el mundo, exhibiendo la calidad de la cultura nacional en busca de una humanidad culta. Osmel Díaz Sánchez, actor, director y docente de teatro, egresado del Instituto Superior de Arte en Cuba en la Especialidad de Actuación y Dirección, se encuentra por estos días en tiempos de azotes por el COVID-19 en República Dominicana, dejando huellas inolvidables desde su hogar para los apasionados de esta manifestación. Tratamos de no parar nuestra labor, nuestra labor artística ni nuestra labor docente, sin embargo lo tenemos que hacer desde un punto de vista diferente a través de la tecnología. Hace un tiempo atrás nadie se le hubiera ocurrido hacer un teatro a través de la tecnología, porque el teatro es presencial, el público, el actor, uno frente a frente, pero los tiempos han cambiado. Radicado en Santo Domingo hace más de 14 años, el teatrista Antillanos Mel Díaz exhibe argumentos de resultados nacionales e internacionales en obras de escritores cubanos, tales como El Camarón Encantado y Meñique, ambas de José Martí, además de la obra Déjame que te cuente identidad, esta última presentada con elogios en el Festival de Roma en Italia. Nosotros los artistas cubanos que andamos por el mundo no dejamos de hacer cultura cubana, no importa donde estemos. La cultura cubana es un acicate para nosotros, ahí nos afianzamos y desde ahí luchamos y hacemos grande a nuestra patria. La cultura cubana se expande en el mundo con sus profesionales que al decir de Usmel Díaz Sánchez es un teatrista que cada día con estirpe de cubano muestra al mundo desde la República Dominicana los atributos de la cultura nacional que es en definitiva crecer en el internacionalismo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.